Perdón. ¿Qué pasó? Ah, pensé que era Guillermo Vilas. No, 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 como estaba con la vincha. Ah, qué grande, qué bien el coach, perdón, Nicolás Mervés. Treménd. ¡Qué despegue, Marcelo! ¿Qué onda tiene el bailarín? ¿Onda qué? ¿Usted baila folclore, Merlín? No. ¿Su danza cuál es? ¿Su danza favorita? Mago. Hip Hop, un poquito de todo. No, la otra vez bailó acá, la otra vez hizo un baile acá, sí, pero así me lo veo, un hip hop medio rap. No, bueno, me puse esto para estar un poquito atónico. Me encanta, me encanta. ¿Y por qué no se tira un hip hop ahí en el lugar? Tirate un paso así en el lugar, al lado de... A ver. Mirá, mirá, mirá lo que es. Espérame. Agarré. ¡Muy bueno! Perdón. Usted, Merlín, es un mago. No, no lo digo por el mago Merlín, no, pero es un 10. Usted, Lolo, ¿cuál es su especialidad como profesora de baile? O sea, yo como... Lo mío es el periodismo deportivo en mi especialidad, por ejemplo. Digo, cada uno tiene una especialidad. Jove, Fede Jope, la producción, ¿entiende? ¿Usted cuál es su especialidad dentro del baile? Puede ser danza clásica o jazz. Póngale danza clásica. Jazz, jazz. Tírese un paso ahí en el lugar de jazz. Tírele algo de jazz, por favor, Ruiz. Si tiene algo para ver, para que ella pueda bailar ahí. Para ver si realmente puede... A ver, yo sinceramente... Perdón, no, cortame la música. Pero lo que digo es... A mí me dijeron que eran buenos ellos acá, los productores. Yo nunca los vi bailar. Digo, por ahí ni tienen título, ¿entendés? ¡No! No, nunca los chequeaste. Pero yo... Lolo bailó, Lolo bailó. Me había olvidado. Tengo frágil. Sí, entonces... Es verdad, es verdad, es verdad. Tírese un paso. A ver, tírele algo, por favor, para que haga algo, para que por lo menos están parados ahí, pero son grosos los tipos. Tírele algo, Ruiz, por favor. A ver... No tiene lugar. Tremendo. Ya está. No tiene mucho lugar. En el lugar, tremendo. Perdón, ¿y usted hubo Ávila? ¿Cuál es su especialidad? Más allá de salir con Jorge Molinier, ¿sí? Y decir que miente Che Chubonelli. No, la piranesa. Folclore. ¿Folclore usted, Ávila, justo? Bueno, y que no sé, tirale algo de folclore, Ávila. ¿Qué son? El día mundial de folclore. A ver, ¿y qué va a hacer? Pobre, ahí está trabado por las vías, todo. Pase un poquito acá, pase un poquito acá, Ávila, por favor. Pase un poquito por acá, vengan. A ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Para qué vamos a traer a Malevo, tremendo. ¿Cuántos calces? 50. Es impresionante. Gracias, Ávila. Señores, bueno. Vamos a aparecer.